González, de la esquina a la izquierda. No, ve de frente. No, González, no se acerco, hazme caso. Voltea a la izquierda. Pero, ¿te estoy diciendo que ve de frente? Voltea a la izquierda, por favor, hazme caso. Ok, ya. Y te vas a cuadrar ahí, adelante, en el parque. Pero, ¿qué está pasando, ah? Es que, González, yo no voy a ir a mis clases. No te estoy entendiendo. Que no voy a ir a mis clases. ¿Qué? Sí, para, para, frena. Sí, yo me voy a bajar acá y tú me vas a esperar en la esquina. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿A dónde vas? Mira, lo mejor es que no lo sepas. Lo que sí te voy a pedir es que me esperes con el motor encendido y busques posibles rutas de escape. ¿Ruta de escape? ¿Qué vas a hacer? No puede ser. Ya fui. Ya me freé. ¡Espera! ¡Espera, espera, espera, espera! Por favor, por favor, no hagas eso. Sí, tu papá es... Loco, chiflado, le falta un tornillo. Bueno, sí, no quería decirlo, pero bueno, es capaz de jalarme si es que te pasa algo. Ay, no me va a pasar nada. Solo voy a ir a pincharle las llantas del auto de mi ex. No, no, ¿por qué? Porque me sacó la vuelta. Bueno, esas son cosas que pasan. Con mi mejor amiga. Eso no es tan común, pero igual pasa. Ay, seguro tú eres otro sacaboltero. No, no, nada que ver, yo no hago esas cosas. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué me mires así? Man, ya. Eres un raro especímen. A ver, estoy próximo a graduarme. Por favor, no hagas esto, no. Y... Mi papá no se va a enterar, tranquilo. Pero, ¿y si mejor en vez de pincharle la ñata, le mandas un mail? ¿Un mail? Oye, tú eres bien sanazo, ¿ah? Dime, ¿qué vas a ganar haciendo eso? Nada va a cambiar. Es mejor que sigas con tu vida. Aunque duela. Oye, te están robando la moto. Seré sano, pero no tonto. ¿De verdad te estás robando la moto? No, no voy a caer en tu juego. Pues se la van a llevar, ¿ah? ¿Ese más vieja? Bueno, yo no sé, pero yo creo que sí. Están a punto de llevársela. No. ¡No! ¡Vale! 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 Se lo dije. ¡Lora! ¡Lora! Ya fui. No, 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 no me voy a grabar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me estaba pasando por la cabeza? No debía haber aceptado. Profesor Locatelli. ¿Qué hago? ¿Aló, profesor Locatelli? ¿Aló, profe? ¿González? Ya dejó a mi angelito en sus clases de danza. Ajá. No se vaya a mover de ahí, ¿ah? Ya sabe. Ella es... Ella es un poco... Es como decirlo. Un poco impulsiva la bebé. ¡Ah, mire! No me di cuenta. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero, perdón. Perdón, profesor Locatelli. Yo no quise perder a su hija, pero usted la conoce. Es una bala. Y yo no le puedo seguir el ritmo. Por favor, no me jales. Sí, pídame el trabajo que quiera. Le hago taxi todo el año, gratis. Si quiere. Pero, por favor, deje que me gradúe, ¿sí? Además, me la dé por la Universidad Autonomática de Guanajuato. Sí, sí. ¡Hey, González! Lula. ¿Está bien? Ay, sí. ¿Por qué tan nervioso? ¿Qué? ¿Qué? En su mano me lo pregunta. ¡Casi muero! Ay, tranquilo. ¡González! Trajo a mi hija sana y salva ya tiempo. Sí, papi. ¿Todo bien, hijita? Todo perfecto. Yo sabía que podía confiar en usted, González. Al principio me dije, González es un poco tonto. Pero realmente usted es un buen muchacho, noble, respetuoso y responsable. Por cierto, González sacó 18 en su examen. Nos vemos en clase. Gracias, González. ¿Quién será? ¿Aló? González. ¿Lula? Oye, quería agradecerte por no decirle nada a mi papá. Eres chévere. Ah, gracias. Igual creo que no deberías mentirle. Lo intentaré. Te tengo una buena noticia. Le dije a mi papá que a partir de ahora quiero que seas tú el que siempre me lleve mis clases. ¿Qué? Ay, no te pongas nervioso. La próxima prometo portarme mejor. Quedamos bien, González. Ay, no. Ay, no. ¿Qué haces tú de disfrazada? Mírame y reconoceme. Soy la elegancia, el glamour, la finura hecha mujer. O sea, soy como la Jessica Rabbit, pero latina. Pero se nota que eres la Tere. ¿Te parece? Sí, claro. Además, Macarena te conoce. Y si te va ya, te va a reconocer. Mejor, mira, voy yo nomás, ¿ya? Y tú te quedas. No, 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 yo no me voy a perder la oportunidad de decirle a ese gigoló sus cuatro verdades en la cara. Yo voy contigo. Mira, le podemos decir sus cuatro verdades otro día. Ay, a ver, chica, yo sé, yo sé que tú te preguntas, a ver, cómo el cuerpo latino de la Tere va a pasar desapercibido. Yo sé, yo sé que no lo vamos a poder esconder, pero yo tengo mis dotes artísticos. Pero es que yo creo que tú... No, 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 no. Yo voy contigo. Está bien, está bien. Vamos las dos. ¡Suscríbete al canal!